Nosotros tuvimos una reunión el lunes con el personal, le dimos a la directriz del Ministerio de Salud en remuneración al MEP. Nosotros habíamos pedido a los impensadores para ponernos allá y el año pasado se habían colocado uno, pero nuestros amados estudiantes no lo empeoraron, entonces estamos dando más, pero en los años de comercio con los impensadores trajimos jabón para colocar en una manera de emergencia, estamos dando a los profesores y los impensadores pequeños con jabón líquido, para que en cada recreo ellos pasen y se pongan líquidos el jabón, pues vamos con líquidos para lavarse los amados. De esta manera se preparan en el Liceo de Ciudad Neylin, el Cantón de Corredores, y optan todas las medidas higiénicas solicitadas por los Ministerios de Salud y de Educación como prevención ante el coronavirus COVID-19. Gracias a Dios hemos manejado conforme a la directriz del MEP, la disposición es correspondiente, y hasta la fecha creo que hemos trabajado conforme a ese acto, hemos acatado lo que nos han mencionado. Desde el lunes se emitió una directriz en la institución para que en cada aula se aplique. Sí, es que les decimos, el lunes nos reunimos en la carta, se dio la directriz, se envió la circular, la situación se ha venido desde la semana pasada ya, y lo que se está tomando en la carta es que el profesor se involucre directamente al depositar el jabón a los muchachos. Esta es una de las instituciones que se suman a la prevención.